Música Elizabeth obtuvo su grado en física por la facultad de ciencias aquí de la UNAM y ha estado participando desde el 2008 en varias campañas con el Puma y el Justo Sierra llevas hasta el momento 6 campañas, 7 campañas ya yo la cuenta que me quedé, ibas 4 en el Puma y 2 en el Justo Sierra ¿cuál va el marcador? el marcador hasta ahorita va 5 campañas en el Puma y 2 campañas en el Justo Sierra actualmente está haciendo su maestría en el Instituto de Ciencias del Mar y Limonología y está trabajando aquí con el doctor Carlos Mortera que esperemos unos minutitos, ya no tarden en llegar bueno pues muchas gracias Elizabeth y bueno, adelante Hola, buenas tardes la plática que les voy a presentar es sobre el análisis de las anomalías de Manto Buguer de la litosfera oceánica al occidente de la península de Baja California presentado por su servidora Elizabeth Andromeda Pérez González en este seminario de sismo tectónica del Departamento de Sismología de aquí del Instituto de Geofísica entonces continuamos la estructura de la plática es la siguiente voy a mencionar, perdón, el objetivo, el área de estudio los antecedentes, datos y metodología, resultados y conclusiones el objetivo, cuál es el objetivo de este estudio bueno, el objetivo principal de este estudio es determinar la heterogeneidad de la corteza y manto superior donde ocurrió la segmentación de la dorsal del Pacífico Farallón al oeste de la península de Baja California a través del análisis de las anomalías de Manto Buguer entonces aquí presento lo que es el área de estudio que comprende desde el noroeste de Cabo San Lucas hasta la península del Vizcaíno y se localiza entre las latitudes de 23 grados 18 minutos 27 grados 36 minutos norte y entre longitudes de menos 116 grados 18 minutos y menos 113 grados oeste el área de estudio se encuentra al oeste de la península de Baja California aquí en México ¿qué es lo que sabemos sobre esta área de estudio? bueno, lo que sabemos es que aquí en la parte occidental de la península de Baja California es una zona de acreción extinta y una zona de subducción fósil de las placas Magdalena y Guadalupe que se estuvieron subduciendo bajo la placa de Norteamérica hace como 15 millones de años esta dorsal del Pacífico Farallón estaba extinta y la placa Farallón a su vez estaba subduciendo bajo la placa de Norteamérica y después cuando estos procesos cesaron dejaron una serie de escarpes abruptos y fosas profundas a lo largo del margen al oeste de la península de Baja California que si se dan cuenta son todas estas estructuras que vemos aquí una serie de escarpes y complejos volcánicos o montecitos que tenemos ahí ¿cuál es la estructura a seguir en este estudio? bueno, lo que hicimos es utilizar los datos de gravedad y batimetría obtenidos durante la campaña zoonográfica FAMEX en abril y mayo del 2002 a boro del barco de investigación francés el NOL Atalante para este estudio también se utilizó el programa computacional de Parker se modelaron las anomalías a través de figuras en 2D y 3D y esto nos ayudó a hacer un mejor análisis sobre las anomalías graviméticas de manto buguer de la aritósfera oceánica al oeste de la península de Baja California entonces aquí tenemos el área de estudio y las principales estructuras que se encuentran en esta área tenemos aquí la zona de falla de Shirley aquí tenemos la zona de falla de Tosco Abreojos aquí tenemos la paleotrinchera o la zona de subducción fósil aquí se encuentra el abanico de Magdalena y estas estructuras que tenemos aquí son las que reportó Michaud en 2006 como los segmentos de la dorsal extinta del Pacífico Farallón vamos a ver lo que es la evolución tectónica de esta región y por qué me llamó la atención para hacer el estudio en esta región entonces lo que sabemos de esta área es que entre los 25 a 15 millones de años a lo largo del margen al oeste de la península de Baja California estaban interaccionando la dorsal del Pacífico Farallón que es esta que está aquí la dorsal del Pacífico Farallón y la zona de subducción de la placa Farallón bajo la placa de Norteamérica que es la que tenemos aquí es la placa de Farallón que estaba subduciendo bajo la placa de Norteamérica después de los 15 millones de años Michaud en el 2006 propone el siguiente modelo de evolución para esta zona donde asume que la placa de Norteamérica está fija y a su vez la propagación de una ventana astenosférica por debajo de la placa Norteamérica entonces aquí tenemos el modelo de evolución aproximadamente a los 15 millones de años la subducción entre la placa Farallón y Norteamérica es casi perpendicular a la trinchera entonces aquí tenemos como la placa Farallón se está subduciendo bajo Norteamérica en la imagen B tenemos que aproximadamente a los 12 millones de años la dorsal entra en contacto con la zona de subducción y la placa Farallón se rompe en las placas de Guadalupe y Magdalena entonces aquí tenemos que cuando la dorsal del Pacífico Farallón se acerca a la zona de subducción esta placa de Farallón se rompe en la placa de Guadalupe y en la placa de Magdalena en la figura C tenemos que aproximadamente a los 10 millones de años se da un cambio en el movimiento cinemático y los segmentos de la dorsal se reorganizan perpendiculares a la dirección del movimiento de la placa Pacífico y de la placa Norteamérica entonces aquí tenemos como se va rompiendo la placa de la dorsal del Pacífico Farallón en la figura D a los 8 millones de años la subducción de la placa Magdalena bajo la placa Norteamérica y la propagación del fondo marino de la placa Magdalena con la placa Pacífico progresivamente cesaron de norte a sur y el movimiento transcurrente se trasladó al Golfo de California entonces aquí tenemos como aquí se detiene sucesivamente el movimiento y lo que aquí después del movimiento cinemático se traslada a lo que es el Golfo de California que ahora es un movimiento transcurrente en la figura E aproximadamente entre los 8 y 7 millones de años la propagación del fondo marino de la placa Magdalena y Pacífico y la subducción de la placa Magdalena bajo la placa Norteamérica se detuvieron de una forma progresiva y se formaron lo que son las fallas transformantes grandes complejos volcánicos cuencas y escarpes abruptos que es lo que observamos en toda esta región entonces esos son los antecedentes y ahora vamos a la parte de los datos y cómo se hizo este proceso en el caso de encontrar las anomalías de Manto Bouguer y su respectivo análisis entonces los datos que se utilizaron para este estudio son datos gravimétricos y batimétricos multi-as que se obtuvieron durante la campaña oceanográfica FAMES en el 2002 a bordo del borque oceanográfico francés N.O. el Atalante este barco está equipado con una sonda eco-sonda multi-asimbrado modelo EM-12 dual con una frecuencia de emisión de 13 kHz y con esta eco-sonda se adquirieron los barridos múltiples de mediciones batimétricas del río del fondo marino también se obtuvieron más de 6.000 millas náuticas de corredores de aproximadamente con un ancho de barrido de 20 kilómetros abarcando desde la punta suroeste de la península de Baja California hasta la península del Vizcaino también a bordo del buque oceanográfico el Atalante se hicieron las mediciones gravimétricas marinas que se obtuvieron con dos gravimetros a bordo que es el BGM-5 y el Boden-Sewerk KSS-330 mientras que en tierra se utilizó un gravimetro síntex CG-3 de referencia con base en valor absoluto de la gravedad localizada en el Instituto Oceanográfico de Manzanillo entonces aquí tenemos imágenes de el gravimetro BGM-5 y el gravimetro KSS-330 aquí tenemos los transectos del barco el Atalante toda la trayectoria y de donde estuvo recolectando datos tanto gravimétricos como de batimetría multías aquí está el relío matimétrico del lecho marino esta ya es la carta batimétrica de los datos batimétricos que se obtuvieron durante la campaña FAMEX y nos están dando la profundidad en kilómetros aquí está el mapa de la anomalía gravimétrica de aire libre que también se obtuvieron durante la campaña FAMEX la escala está dada en miligales entonces pasamos ahora a cómo calculamos las anomalías gravimétricas en el océano entonces para construir un mapa de anomalías de Manto Bouguer en la litrosfera oceánica requerimos de los siguientes valores de la batimetría del relieve de la anomalía de aire libre y de un modelo estructural de referencia entonces calculamos vemos cómo calculamos la anomalía de aire libre que en inglés es free anomaly y lo hacemos de la bueno se hizo de la siguiente manera Michaud en 2002 calculó una anomalía de aire libre utilizando los datos gravimétricos registrados durante la campaña FAMEX él los hizo en su central de procesamiento durante la campaña estos datos de anomalía de aire libre también le hizo la corrección de edgos de latitud y los valores de la gravedad teórica que a su vez se sustrajeron de la gravedad observada para determinar los valores de las anomalías de aire libre el elipsoide de referencia utilizado para calcular los valores de la gravedad teórica está en base al sistema geodésico de referencia de 1980 que es el GRC 80 por sus siglas en inglés entonces aquí está cómo Michaud calcula la anomalía de aire libre entonces aquí está cómo calcula la gravedad teórica en función del GRC 80 con esta fórmula perdón con la corrección pero en teórica en función de la latitud del GRC 80 con esta fórmula donde tenemos que teta es la latitud en el punto de medición también hace la corrección desbos que es la componente vertical de la aceleración centrífuga ligada al desplazamiento del barco y lo hace con esta fórmula donde tenemos que phi es el geren del barco ve la velocidad de nudos del barco y teta la latitud y aquí al final calcula la anomalía de aire libre con esta fórmula y a los datos observados menos la corrección de la latitud más la corrección de edos ahora pasamos a ver cómo calculamos el modelo de referencia y la anomalía de Mantubuguer entonces se calcula el modelo estructural de referencia de la titosfera oceánica para generar el mapa de anomalías de Mantubuguer el modelo se genera en base a la geología del área de estudio en donde hay estructuras correspondientes a varios segmentos de una dorsal extinta del límite divergente entre la dorsal del pacífico y farallón asumimos también que la estructura térmica tanto de la corteza y el manto superior en esta zona se rigen únicamente por las variaciones de temperatura debido a la edad de la litósfera también se considera que el efecto de la conducción de calor lateral es insignificante en el área de estudio y por lo cual hay pocos efectos térmicos significativos a comparación de los efectos causados por una dorsal activa el modelo de la litósfera oceánica de la placa pacífico al oeste de la península de California entonces está compuesto de tres capas que es agua corteza y manto superior el resultado del efecto de gravedad entre las interfaces del agua corteza y corteza manto se calcularon con el método de Parker ¿cómo se hizo el procesado? bueno lo que se hizo fue que las dimensiones de todas las cuadrículas fueran las mismas y que fueran rectangulares para que se pudieran utilizar dentro del algoritmo de Parker la atracción gravitacional de la capa se obtiene para cada nodo de la cuadrícula rectangular asumió que la densidad del agua la corteza y el manto se conservan constantes y se utiliza el programa de Parker en este estudio pero para utilizar este programa las posiciones geográficas de los datos tanto gravimétricos como batimétricos tienen que ser transformados a coordenadas UTM y como el área de estudio comprende las regiones UTM 11 y 12 las coordenadas de la zona 11 se extendieron a la zona 11 para que todas las posiciones se encontraran en la misma región y poder hacer el procesado también tenemos que dada la irregularidad del levantamiento en la zona de estudio se consideró que era más óptimo dividir la zona en tres regiones y que estas subregiones incluyeran solo áreas con la mayor cantidad de datos las matrices de los valores localizados en la cuadrícula rectangular de un kilómetro por un kilómetro se hizo para cada región entonces como ya le había mencionado se consideró que la densidad del agua corteza y manto son constantes y están en unidades de gramos sobre centímetro cúbico y que el ancho de la corteza y manto están en kilómetros la cuadrícula rectangular correspondiente al piso oceánico es construida a partir de los datos batimétricos y se presenta en una cuadrícula de un kilómetro por un kilómetro igual con las de las mismas dimensiones para que se pudiera utilizar en el programa de Parker y se hizo esta consideración de que la edad de la dorsal cuando dejó de estar activa y cesó la subducción en esta región se asume que ocurre aproximadamente a los 12 millones de años por lo que el espesor de la litósfera oceánica es de aproximadamente de 35 kilómetros entonces el modelo de referencia que se utilizó utilizó estos siguientes parámetros que es agua corteza y manto superior la densidad del agua es 1.03 gramos sobre centímetro cúbico el de la corteza es de 2.92 y el manto superior de 3.33 gramos sobre centímetro cúbico el espesor del agua es la perdón el espesor de la corteza es de 6 kilómetros y el espesor del manto superior de 35 kilómetros una vez que obtuvimos las cuadrículas rectangulares entre las interfaces y el mapa de anomalía de aire libre entonces la anomalía de manto buger es calculada con la siguiente fórmula que es anomalía de manto buger que es anomalía manto buger en inglés igual a la anomalía de aire libre menos este modelo de referencia que acabamos de calcular aquí tenemos todo el levantamiento y la división de la región en tres subregiones la primera que es la que le llamamos región norte la segunda la región central y la tercera la región sur que es donde tenemos la mayor cantidad de datos entonces aquí está para la región norte que es la batimetría la región central la batimetría de la región central entonces aquí vemos como están las pequeñas estructuras muy deformes y aquí está la zona de la región sur perdón el mapa de la región sur y esto es ya el resultado y este es el mapa de las anomalías de Manto Muguer entonces todos estos datos los integramos en un solo mapa para obtener una mejor descripción y discusión de estas anomalías que es lo que observamos que las variaciones de las anomalías de Manto Muguer exhibidas en estos mapas muestran que el espesor de la corteza no es uniforme entonces aquí podemos ver las diferentes anomalías entonces aquí vemos que la configuración de las anomalías tiene mucha semejanza a la geometría de las principales estructuras asociadas al esparcimiento oceánico que imperó en esta región aquí tenemos estas partes que coinciden con los segmentos de dorsal extintos del pacífico farallón también tenemos que los lineamientos de valores bajos que son por aquí coinciden con el lineamiento de la trinchera extinta que tenemos aquí y la geometría de las estructuras asociadas asociadas a las zonas de fractura también coinciden con la discontinuidad de los lineamientos de las anomalías calculadas que es en esta zona donde se encuentra también la zona de fractura de Shirley entonces aquí tenemos el mapa de la región norte que está entre coordenadas UTM de la zona 11 y 12 y que entre se encuentra longitudinalmente de 560 a 750 y latitudinalmente de 2930 a 3050 y tiene un área aproximada de 22.800 kilómetros cuadrados aquí vemos que se tienen tres localidades de valores altos de la anomalía de Mantobuguer y que las localizamos de norte a sur y tienen un valor de hasta un valor de la anomalía de Mantobuguer de hasta 4 miligales entonces aquí tenemos una aquí tenemos otra y aquí tenemos la otra y una localidad de valor bajo de hasta menos 10 miligales que es la que está aquí y que coincide con la zona de subducción fósil y con la zona de fractura de Shirley en la región central tenemos que está entre las coordenadas UTM de la zona 12 y tiene coordenadas longitudinales de 625 a 900 y de latitudinales de 2700 a 2930 cubriendo un área aproximada de 63.250 kilómetros cuadrados aquí observamos de norte a sur que la primera localidad tiene un valor de 12 miligales que es la que tenemos aquí la segunda localidad tiene un valor máximo de 5 miligales que es la que tenemos aquí la tercera localidad con un valor de 4 miligales que es la que tenemos aquí y la cuarta localidad que tiene un miligal y la quinta localidad que tiene un máximo no mayor a 2 miligales entonces encontramos estas principales anomalías en esta anomalías altas en esta región y encontramos una localidad con un valor bajo de la anomalía de Manto Muguer de aproximadamente menos 10 miligales que es esta que se encuentra aquí bueno aquí ya no les expliqué aquí traslapamos los transectos de el barco para que se viera que bueno que se hizo bien el procesado y que no coinciden o no hay errores con el traslape de los cruces del barco con los datos aquí tenemos la región sur que está entre coordenadas UTM de la zona 12 y entre longitudes se encuentra de 725 y 900 y para las actitudes entre 2585 y 2700 abarcando un área aproximadamente de 20 mil 125 kilómetros cuadrados y de norte a sur y de oeste a oeste la primera localidad que tenemos tiene un valor de 2000 miligales que es la que tenemos aquí la segunda localidad tiene un valor de 3000 miligales que es la que tenemos aquí la tercera localidad con un valor de 2000 miligales y la cuarta localidad con un valor de 12 miligales que es un valor muy alto a comparación de las que tenemos aquí que es esta y también de oeste a este la primera localidad con un valor bajo de la anomalía de Manto Muguer de menos 12 miligales se encuentra aquí y la segunda localidad con un valor bajo de menos 10 miligales se encuentra aquí entonces esas son las principales anomalías que encontramos en esta región aquí volvemos a integrar otra vez los tres mapas este es un mapa de batimetría y tenemos que los resultados de la anomalía de Manto Muguer están en correlación con el patrón de las estructuras tectónicas y el esparcimiento oceánico lo cual completa la documentación inicial de Michaud en la evolución tectónica que tiene este sector oceánico del pacífico al occidente de la península de Baja California entonces con las observaciones que hicimos y con todo este análisis de las zonas los segmentos de la doxal extinta y las zonas de transformantes llegamos a que la secuencia de reorganización en esta zona es la siguiente entonces primero vemos que la dorsal de esparcimiento oceánico del pacífico farallón se rompió en varios segmentos después que la placa farallón se rompe en dos placas que es Magdalena y Guadalupe y que en secuencia el esparcimiento oceánico y las fallas transformantes son rotadas por dos o tres pulsos de propagadores de esparcimiento oceánico que son los que tenemos aquí entonces nosotros a través de un mapa en 3D pudimos pudimos girar esta zona y ver con mayor detalle todas las estructuras que se encontraban aquí correlacionándolas con las anomalías de Manto Bouguer y encontramos propagadores después cesa el esparcimiento de los propagadores y en el último pulso se forman los edificios volcánicos alargados en los segmentos de las dos sales y el cese repentino de la actividad mamática en las dos sales en donde se evidencian las anomalías asociadas correspondientes a las cámaras magmáticas entonces esto lo estamos asociando los propagadores al último pulso que se dio al último pulso magmático que se dio y que formaron a estos propagadores entonces finalmente cesa completamente el esparcimiento oceánico en este sector del pacífico del océano pacífico y a su vez que lo propone Bouguer se abre una ventana astenosférica en la placa de la litósfera por debajo de la placa de Norteamérica y bueno aquí hicimos un análisis de cada región la malla gris que se encuentra arriba es la malla correspondiente a los datos batimétricos y la malla que está abajo de colores es la malla de datos de las anomalías de Manto Bouguer entonces las traslapamos para poder hacer una mejor comparación y ver cómo estaban asociadas las anomalías de Manto Bouguer con la topografía del piso oceánico entonces esto es para la región norte aquí vemos que coincide un alto valor de la anomalía de Manto Bouguer con un segmento de la dorsal extinta del pacífico farallón al igual que en este caso y aquí tenemos que el valor bajo de la anomalía de Manto Bouguer coincide tanto con la zona de subducción extinta junto con la zona de fractura de Shirley aquí tenemos el mapa para la región central lo mismo tenemos la malla gris que es correspondiente a los datos batimétricos y la malla de colores que es correspondiente a los datos de la anomalía de Manto Bouguer de igual manera vemos que los valores altos en la anomalía de Manto Bouguer se asocian con los segmentos extintos de la dorsal del pacífico farallón y el valor bajo de la anomalía de Manto Bouguer coincide aquí con un segmento de la zona de subducción extinta y aquí tenemos para la región sur en otra perspectiva donde vemos que también coincide un alto de la anomalía con un alto topográfico aquí del piso oceánico y aquí también y aquí tenemos dos valores de la anomalía bajos que también coinciden con la topografía del piso oceánico entonces como conclusión los resultados de este trabajo completa el estudio de las estructuras tectónicas que se derivaron de la reorganización de los límites de las placas oceánicas al occidente de la fosa de subducción de la península de Baja California los valores de gravedad registrados durante la campaña FAMEX son reducidos a las anomalías gravimétricas de Manto Muguer y analiza la distribución geométrica de las variaciones de densidad en la parte superior de la litosfera oceánica los datos multi-AS observamos que tienen una resolución mayor que los datos de gravedad que se tomaron durante la campaña FAMEX y lo que da como resultado que las mediciones de gravedad solo se registran a lo largo de los transectos mientras que los datos multi-AS provienen de una cobertura de barridos lateral de los transectos y tiene una mayor cantidad de datos que encontramos también bueno otros seis propagadores de esparcimiento que identificamos y que no fueron considerados en las primeras publicaciones de los resultados presentados por Gougeus y Michot y observamos que los valores altos de la anomalía de Manto Muguer tienen una correlación con los segmentos de las rosales extintas del esparcimiento oceánico entre las placas del Pacífico y Faralló entonces vimos que las estructuras en el relieve batimétrico se correlacionan bien con la anomalia de Manto Muguer y sustentan la presencia de zonas de alta densidad entre la corteza y Manto Superior dado el acomodamiento tectónico entre las placas del Pacífico Magdalena y Guadalupe en donde la intuición del magma proviene del Manto Superior originó las cámaras magmáticas de la corteza oceánica que fueron las que observamos en el mapa anterior la fragmentación de la placa Farallón en las placas Guadalupe y Magdalena originó diferentes tiempos en el cese de esparcimiento en los propagadores como en los segmentos de las rosales extintas lo que indica que hubo varios pulsos magmáticos que formaron este patrón de estructuras en el relieve del lecho oceánico y la mínima diferencia calculada de aproximadamente 22 miligales entre el valor más alto y bajo de las anomalías de Manto Bugar indican que esta región al oeste de la península de California está casi en equilibrio y sostástico y bueno esas son las principales conclusiones a las que llegamos gracias aplausos disculpen a las que llegamos a las que llegamos a la próxima a las que llegamos